¡Hola amigos! Aquí estamos después de una semana de ausencia con nuevas críticas. Y hoy vamos a hablar de la película 1997, Rescate en Nueva York. Una auténtica película de culto recordadísima de los 80, dirigida por John Carpenter y protagonizada por el siempre infalible Carl Russell. Esta película se convirtió en todo un ícolo de cine en su época y no es para menos. Pese a que luego Carpenter dirigiría una secuela en los 90, a veces fue en el 97 o por ahí, precisamente en el año en el que se supone que ocurren los hechos en esta película. Una secuela que sería 2013, Rescate en Los Ángeles, que seguiría los mismos tintes, pero bueno, la primera supongo que es la primera. Y aunque yo creo que obviamente la mejor película que ha hecho este director y para mí una de las mejores películas del cine de terror, de ciencia ficción y de la historia del cine, la hizo al año siguiente, que fue La Cosa, se tiene que reconocer que el mérito de esta película está por algo. Quiero decir, es una película ultra friki, es una película casposa, es una película que junto a su secuela pasa a engrosar el enorme listado de películas para poner a las cuatro en Antena 3, ¿no? Pero que sin embargo es una de esas películas que la visualizas, imaginas en su contexto y piensas, joder, si es que es puro tufillo Yankee Hollywood de los 80, ¿no? Por aquello que decían que eran tan malos los 80 para el cine, ¿no? Y bueno, la película no voy a decir que me parezca una maravilla de film, pero como cinta friquilla pues tiene su qué, ¿no? La historia va sobre que en 1997, claro, esta película estaba hecha en los 80, aunque no sé por qué se imaginaba en un futuro en, vamos, unos 10 años tan catastrófico, pero bueno, en la que en 1997 Manhattan, o sea, todo lo que es la isla de Nueva York, se ha convertido en una prisión de máxima seguridad. Es decir, toda la ciudad está llena de presos, toda. En fin, están ahí encerrados, todo enmurallado y hay guardias por todas partes, súper vigilados, ¿no? El tema es que, yo no sé por qué lo llaman, lo han llamado siempre aquí prisión de máxima seguridad, porque eso es un vertedero de mierda, quiero decir, sueltan ahí a los presos y ellos ahí hacen su propia ley, sus mierdas, no hay guardias, no hay nada, o sea, una prisión de máxima seguridad, no puedes ni mover el ojete que ya tienes un guardia con una porra encima. Pero bueno, supongo que lo llaman de máxima seguridad porque está vigilada como por el ejército, ¿no? Por los alrededores total. Que el avión del presidente, el Air Force One, va por ahí volando, sobrevolando la isla y de repente hay un ataque terrorista ahí, y se intenta encargar el avión, un grupo de liberación terrorista, bueno, como lo queramos llamar. Y el avión cae y se estrella en la isla de Manhattan, en la prisión. Pues, ¿qué pasa? Que mueren muchos tripulantes pero el presidente sobrevive. Y entonces el presidente cae en ese reducto de presos y rápidamente algunos, sabiendo la importancia que puede tener eso, pues cogen al presidente, ¿no? Para pedir rescate. Pero ahí está lo peor de lo peor, la escoria más grande que pueda haber y podrían matar al presidente en cualquier momento. En vez de lanzar una operación a gran escala, ¿qué decide hacer el gobierno de Estados Unidos? Mandar a un superagente que lo liberará en modo sigilo. Y ese es Carl Russell, interpretando a Serpiente Plisken, Serpiente Esumote, Snake. Y bueno, si os lo estáis preguntando cuando veis la película, si habéis jugado a los Metal Gear Solid, en efecto, Hideo Kojima copió el diseño de este personaje de Snake en esta película para el Solid Snake de los videojuegos de Metal Gear Solid. Quiero decir, se llama Snake, tiene un pelo muy parecido, aunque el Snake de los videojuegos es un poquito más delgado, quizás en la forma del mentón y tal. La misma barba, lleva el mismo parche y es en plan superagente secreto, ¿no? Y es llamadme serpiente, ¿no? Y es un superfucker el tío, ¿no? Es el típico tío duro de película ochentera, llámalo Rambo, llámalo Snake, llámalo Schwarzenegger, llámalo como quieras. Es el mismo prototipo y el tío es un forajido, ¿no? Un ex convicto que todos creían muerto, una leyenda viva, bueno, ese es superhollywood americanada de los cojones la película. Y lo mandarán a él solo para rescatar al presidente. Entonces es un poco lo típico, ¿no? Es el chico malo antihéroe haciéndose el bueno, bueno, en fin, en fin, eso es la película. Reconozco que no es una película ultra brillante, quiero decir, todo el planteamiento tan raro este que tiene, luego la verdad es que hay cosas que se hacen super caposas, que dices, hostia, pero qué mal que hacen esto, ¿no? Y el guión es... Pero en fin, se tiene que reconocer que los huevos que le echó Carpenter con esta película siguen teniendo gracia, ¿no? Porque el prototipo este lo habíamos visto tantas veces, pero fue esta película, supongo, un poco una semilla de las luego futuras películas, ¿no? Que si jungla de cristal, hora punta, ya sabéis, ¿no? Es decir, nace aquí ese tipo de películas. Y vaya, que él va a rescatar al presidente y todo el tema. Bueno, total, la película tiene una fotografía super pobre, la verdad es muy ochentera, predominan los tonos super oscuros porque siempre la película será de noche. Y, vamos, el tío es un trafaker, bueno, no sé, se las verá con efectos especiales de cartón-piedra, bueno, no de cartón-piedra, pero ya entendéis, así un poco... Y unos personajes muy de papelajo, muy de guión estándar de película de acción ochentera. Pero ya veréis que, por alguna razón, la película tiene como unas ínfulas de ir en serio de algo que no es, que por alguna razón le dan gracia. Pero ya digo que la película, hasta que no llega a cierto punto, nos hace entretenida. Entonces ahí empieza a haber acción y tal, y luego llega el desenlace y tal. Bueno, se nota que Garpenter quería sacarse luego también muchas cosas de encima, pero bueno. Es como una película hecha para el espectáculo visual, para entretener y un punto. Es como si fuera el blockbuster de ahora, pero ahí en los ochenta, ¿no? Es básicamente eso. Pero bueno, que estas películas tienen un encanto, obviamente, que las de ahora, pues, no van a tener jamás de los jamases, ¿no? Y aunque pasen treinta años, no voy a decir, oh, sí, porque era joven y veía Transformers y, oh, en el fondo de la... Bueno, no, para nada, me parecerán una mierda, absolutamente. Siempre. Pero en fin, si queréis ver un pastiche ochentero y sois amantes de la acción de ese tipo con tíos duros, esta película es para vosotros. En fin, y ya sabéis de dónde salió Snake y de dónde lo copió Hideo Kojima. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.